Bueno, estamos con Emilio Pedrinacci, que esta mañana en las jornadas de la ciencia en Bilbao ha dado una conferencia inaugurando la jornada con el título de Una pequeñería de bolsillo para no perderse en la incidencia de las ciencias. ¿Podrías hacernos un resumen breve de lo que has comentado? Bueno, en realidad, mi intervención ha sido una síntesis de lo que quería decir. Me pide que haga una síntesis de la síntesis. Bueno, lo intento. Sobre todo, intento señalar que es para mí lo más importante de este asunto. Mi tira es que el profesorado debe estar al día en las investigaciones educativas. Tiene que conocer qué investigaciones educativas se está haciendo. Tiene que conocer cuál es el cuerpo teórico básico. Esto que parece una obviedad no es lo que ocurre. En general, los profesores de educación secundaria, también de primaria, pero especialmente de secundaria, estamos convencidos de que para enseñar una materia hace falta conocerla en profundidad, en nuestro caso la ciencia, y eso está claro, si uno no conoce la ciencia es imposible enseñarla. La cuestión es que basta con eso, basta con eso. Se suele decir, bueno, también con la experiencia. Es verdad, la experiencia también ayuda mucho, pero es solo conocimiento de la ciencia y experiencia. Lo que he intentado transmitir con mi intervención es que los profesores venimos reproduciendo el mito de Sísifo desde que existimos. Sísifo fue condenado por los dioses a coger una piedra, subirla a la montaña, y una vez que la había subido a la cumbre de la montaña se le caía al suelo y tenía que volver a repetir todo el proceso. Yo creo que los profesores básicamente hacemos eso. Cada uno, cuando empieza a dar clase, coge la piedra en la base de la montaña, inicia un proceso de ascenso, sube la piedra hasta donde buenamente puede y allí la deja. Pero el que viene detrás no la coge donde la ha dejado, la coge de nuevo en la base. Y eso lo estamos haciendo así sencillamente porque no nos preocupamos de conocer cuál es el cuerpo teórico que se está estructurando en relación con la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia. A lo que has comentado en la exposición de esta mañana, has comentado en cantidad de ocasiones, has hablado del método científico, de que las clases de ciencias debieran constituir en muchos casos ejemplos de investigación científica, aunque pueda ser una generalización. ¿Qué dirías sobre la ciencia? ¿La ciencia se descubre o se construye? Ambas cosas. Ambas cosas. Las ciencias se descubren en el sentido de hacer ciencia e investigar. Investigar es descubrir. Descubrir una idea que no significa, como a veces se piensa, descubrir algo que ya está construido, como el que descubre una pepita de oro. No existe la pepita de oro. La pepita de oro está en nuestra cabeza. La pepita de oro está en nuestra cabeza. Pero si la ciencia es algo, es una construcción social. Si realmente ha alcanzado los niveles que tiene, es precisamente, porque a diferencia de lo que antes decía con el mito de Sisyphus, ahí sí, ahí sí se está construyendo sobre lo construido. Cada científico parte de lo que ya se conoce y de las teorías que existen correctas o no. Las analiza, las valida, las refuta, las mejora, añade algo. A veces, raras veces, se produce una revolución que todo lo cambia. En todo caso, la ciencia es una construcción social. Se construye siempre sobre lo que ya hay. En ciencia no hay Sisyphus. Y lo que, precisamente, demandaba esta mañana es que en la enseñanza de la ciencia tampoco debería haber Sisyphus. Evidentemente, el currículum de ciencias o el currículum de cualquier asignatura es la referencia legal que los profesores tienen a la hora de desarrollar la asignatura. ¿Pero realmente hasta qué punto el currículum, el contenido del currículum y la estructura de los currículums ayuda realmente a los profesores a que lleven a cabo su labor? Primera cosa. El profesor legalmente está obligado a trabajar el currículum. El currículum define objetivos, define contenidos, define metodologías. Pero no define objetos de estudio. El profesor es el que dice que el objeto de estudio va a ser este. Esos contenidos que ahí aparecen los voy a organizar de esta manera. Voy a priorizar estos contenidos sobre estos otros. Quiero decir con esto. El profesor tiene siempre un grado de autonomía. Dicho eso, quizá hay que aclarar que hay currículas que no ayudan en absoluto. La estructura oficial que se pone, con mucha frecuencia, es una estructura muy desilvanada. Es una estructura muy compartimentalizada. Un currículum mal estructurado, muy compartimentado, no impide que un profesor lo haga bien. Pero lo que está claro es que no le ayuda. Y había que pedirle a las autoridades educativas que hiciesen un esfuerzo para ponerlo fácil. Es decir, que cuando uno formula el currículum, lo haga de manera que ya se sugiera un tratamiento mucho más integrado, mucho más coordinado, mucho mejor organizado.